Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Ayhan Osen dijo que Sla ganó, aceptó la derrota. Se han anunciado los resultados de la clasificación. Según los últimos resultados de audiencia de 2022, la serie Yali Sapkini batió su propio récord y se situó en primer lugar. En segundo lugar se encuentra la serie Kisylsik Zerbeti. La serie Kisylsik Zerbeti también aumentó ligeramente su puntuación. La situación de las series Emanet y Escape no es nada halagüeña. Especialmente el cambio de horario de la serie Emanet disminuyó bien las audiencias. Haciendo un cálculo aproximado, la audiencia total de las series Emanet y Zaret no llega ni a un tercio de la audiencia de la serie Kisylsik Zerbeti. Esto demuestra la gravedad de la diferencia. El hecho de que la serie Kisylsik Zerbeti sea tan vista, especialmente frente a la serie Yali Sapkini, también se considera un éxito. Por otra parte, en los índices de audiencia social anunciados por Somera, la serie Kisylsik Zerbeti ocupa el primer lugar. Hablamos con el director Ayhan Osen sobre esta situación. Ayhan Osen, que se declaró descontento por los bajos índices de audiencia, habló tan abiertamente por primera vez. Afirmando que no hay necesidad de engañar a nadie, Ayhan Osen pronunció las siguientes palabras. Sí, el público hizo su elección. No busco lo correcto y lo incorrecto, pero si nuestro objetivo es ser observado si esto es una carrera, la ganó esta carrera. ¿Qué opina de esta cuestión? Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.